Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Gracias, sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Princesa, una sonrisa. Por favor. Sacando tiza, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. Me hecha la camisa pa' que la acompañe a la misa. Siempre con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, que ella es la dueña de mi terreno. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Cierra tus ojos y piensa algo, un homenaje. Mi mami tiene coraje, el cambio de mí lo salvaje. Ella tiene el brebaje que me pone más de asado. Y empiezo a temblar y empiezo a viajar y no quiero aterrizar. Tremenda amante, estar sin ella agonizante. Lo que siento es mi corazón por ella es gigante. Está muy choca el corazón de pasión fulminante. Conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido. Y sí, lo sé. Que te falta de respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. W. Yandel. Víctor Ignacy. Nesty. El profesor Gómez. Princesa, presta mucha atención. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Hoy soy feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Lee. Until next. Oh. 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 Gracias por ver el video